Hola que tal están todos, pues bueno ahora tenemos que revisar que es lo que ha pasado en la gran final de la liga MX Femenil se ha jugado el día de hoy en el estadio de Monterrey recuerden que en el partido de América había ganado 1 a 0 a los rayadas de Monterrey y el día de hoy pues rayadas derrotó 2 a 1 a la América por lo que se tuvieron que ir a los tiros libres penales y en los tiros libres penales ganó Monterrey rayadas de Monterrey que bueno sustituye en el campeonato a Tigres que el año pasado le habían ganado a la América también en la final o sea en la América siempre llega a la final pero va dos veces que pierde ante los equipos de Monterrey había empezado ganando con gol de Lubert en el minuto 9 en América luego lo empató Seopo Senwe en el 25 y finalmente de tiro libre penal fíjense en el 90 más 11 Bernal colocaba el 2 a 1 para ir a los tiros libres penales ahí vamos a ver los goles, este es el primer gol, el de la América es lo interesante, a ver, ahí va, ahí va uy, no, error de la arquera la arquera, se lo regaló la arquera se lo regaló la arquera, el gol una lástima y se lo regaló la arquera y este fue el empate de las rayadas de Monterrey bueno ¿dónde quedó la defensa? con este gol estaban 1 a 1 como festeja la gente, no como no hay replay a ver Zaz ahí si ahí se infiltró y Zaz muy buena jugada y para ver el gol del empate está fíjense, minutos 100 gol por México ¿fue penal? bueno, sí, fue mano fue mano, fue mano y así rayadas entonces campeonas una vez más América se queda a la puerta del título bueno, aunque el día de ayer América se cumplió consiguió su estrella número 15 en el fútbol varones pero en el fútbol femenino pues van tigres y rayadas ahora felicidades a Monterrey nuevamente